me encuentro en el centro de francia y quiero enseñaros algo que no es muy conocido veis todo esto de aquí es un puente en hierro completamente con un arco fue construido entre 1881 y 1884 cuando se construyó este puente se convirtió en ese momento en el puente en arco más largo del mundo hoy en día se sigue utilizando y se usa para el tren esto está en el centro de francia y si porque y si queréis saber qué puente se trata es el puente del gabarit como suena lo que mucha gente no sabe es que este puente fue construido por gustavo eiffel todo el mundo conoce la torre de eiffel la torre eiffel pero muy poca gente conoce el puente eiffel y fue esto construido antes que la torre eiffel que curioso verdad a veces se nos encasilla encasillan a la gente por un hecho por un acto por algo concreto y perdemos de vista toda la amplitud de su obra las muchas cosas que hizo y esto es una maravilla que los propios franceses se paran a ver a hacer fotografías porque incluso ellos no siempre lo han visto sabéis que nos puede ocurrir exactamente igual con dios a veces los creyentes tomamos una parte de la biblia o de algo una enseñanza y hacemos un énfasis muy grande sólo en eso sólo en eso y nos olvidamos que la obra de dios es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos pensar y comprender y sin querer sesgamos el mensaje que dios tiene para la humanidad y eso hace que los que no creen en nada tengan una impresión errónea por nuestra mala representación de ese dios yo te invito a que no tengas sillas ya que realmente te acerques a la obra completa de dios a través de la biblia es donde lo vas a encontrar en su pura esencia y aprender más cosas porque lo que la gente dice nunca es concreto y y y y y y y y y